Quiero decirles algo que me tiene muy, muy agradecida y emocionada. Es muy básico, pero mamá, me gustaría eventualmente decir mamá. Para mí, de veras lo digo, hizo una cliché, pero es verdad. Quiero eventualmente, es un sueño. Este es un sueño que yo he tenido desde chiquitita y estoy profundamente agradecida. Majo Aguilar es una de las cantantes femeninas dentro del regional mexicano, que cada vez gana más popularidad dentro del género. Majo Aguilar es hija del cantante Antonio Aguilar Jr. Además, es nieta de los cantantes Antonio Aguilar y Flor Silvestre, dos de los cantantes más importantes de la canción ranchera y estrellas de la época de oro del cine mexicano. Algo que aún no has hecho y quieres hacer, no tiene que ser laboral, puede ser también como personal. El pasado 2021, Majo publicó su álbum más reciente, el cual se convirtió en el primer disco de música ranchera publicado por Majo. Dicho material discográfico está compuesto de varios éxitos, que han llegado a rebasar el millón de reproducciones en YouTube. Bueno, esto es muy básico, pero mamá, me gustaría eventualmente decir mamá. Sin embargo, ahora lo que llamó la atención fue que durante una reciente entrevista a la joven cantante, le hicieron una ronda de preguntas rápidas. Por ejemplo, ¿cuál era su animal favorito?, ¿qué quería ser de grande cuando era niña?, y muchas más. No, no es básico, ¿verdad? Muy duro. Muy duro. Y de mucho respeto. Sin embargo, lo que más sorprendió fue que Majo aseguró que su más grande sueño por cumplir es ser mamá. A pesar de que Majo en varias ocasiones ha mencionado que no tiene prisa por casarse, esto sí que nos dejó con el ojo cuadrado. Yo respeto mucho a la madre. Yo te quedaba mucho miedo, mucho. El embarazo, yo pienso como panico. Pero no. Hace tres años, Majo Aguilar y Gil Cerezo comenzaron a escribir su historia juntos. Por esta razón, el 7 de octubre es una fecha marcada de manera muy especial en su calendario. Este pasado 7 de octubre, la joven cantante dedicó una felicitación al vocalista de Kinky, con quien comenzó a salir en 2021. Este tercer aniversario fue muy especial, debido a que este año realizaron su primera colaboración musical juntos, con el tema Déjame Vivir, un clásico de Rocío Durcal y Juan Gabriel. Aunque Majo comenta que ellos dos se han platicado de que si les gustaría casarse, es un tema que no les surge. Aún así, esta es la primera vez que Majo habla de ser mamá en público. A pesar de las comparaciones entre Majo Aguilar y Ángela Aguilar en sus carreras, también se ha comparado a las dos jóvenes artistas, porque recientemente Ángela Aguilar se casó con Cristian O'Dal el pasado 24 de julio. Cuando se le preguntó a Majo Aguilar acerca de los planes de boda con Gil Cerezo, ella dijo, es medio a la antigüita la onda, a mí no me toca, aunque yo soy muy aventada, igual sí se lo podría proponer, pero estamos mucho en el trabajo, debemos construir la relación, pero todos estarán invitados cuando sea el bodorrio. Después de tres años de relación, Majo le confesó a la prensa el secreto de su historia de amor, mencionando, la clave, se los digo de corazón, es hablarnos siempre de todo, porque es un medio muy rudo. No soy mejor amiga, por ejemplo, dice, no, yo nunca voy a tener jamás en la vida de la adolescencia.